O sea, a esto tú crees que... No, pues tampoco voy a hacer... Y también si es una pistola, no lo voy a hacer. Corregando una herramienta que, en supuesta, merece dar esta extinta y que le pueda permitir, obviamente, estar lo que se aconte en cualquier lugar del orden y con todos los avances que hay a nivel internacional. ¿Qué me parece? ¿Cuál es el plan? O sea, no es cuestión que yo te puedo dar una laptop, 20 laptop, etc. Este tema... Claro. En el tema es, ¿cuál es el plan educativo de este gobierno para el quinquenio? El plan... ¿Cuál es el plan? Este plan es... Si no hay plan, dar colores, todo lo que... Pero para eso se reunieron... Esto ha sido puro margen. Pero para eso se reunieron en el Acuerdo Nacional. Estamos a la vanguardia. Exactamente, pero para eso hubo una reunión con el Acuerdo Nacional, con el Ministro de Educación, se reunieron varios expertos en el sector de la educación para mejorar la educación y mejorar también un poco, que suba un poco el tema económico en Chile, cómo se ha mejorado el 6% de la educación. Entonces, seguimos en 3%. Hablan del acuerdo... El acuerdo nacional, lamentablemente, siempre termina siendo... Salud a la bandera, exactamente. Una foto, una bonita... Pero tampoco debería ser así. Porque si nosotros nos ponemos de acuerdo en conjunto para el desarrollo de una serie de actividades... Gustavo, es que lo ve... Tenemos que...